Hola curiosos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el día de hoy me están viendo con esta chaqueta de heroico de lo que es de clasificatoria temporada 19 en el cual estaré dejando varios clips como llegué a este rango y reclamé esta chaqueta aunque es reciclada de lo que es la de King del Ninja Blanco así que ve dejando tu épico like curiosos y no olvides suscribirte y vamos con el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!